Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré Simplemente yo seguí marcando y ya nos tomaban las llamadas Ya no me ves más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé